¿Cómo fue el torneo? El torneo fue, la verdad, que fue acomodando todo y bueno, muy feliz, motivadísimo para lo que se viene, mañana ya empiezo a entrenar fuerte y bueno, agradecido con toda la gente que me apoya, todos mis patrocinadores, mi familia, mi esposa, mi hijo y bueno, gracias a Dios una vez más. ¿Cómo fue el torneo? Gracias a Dios, la verdad, que fue el torneo de la Open Mujeres y muy feliz de haber ganado y quiero mandarles un saludo a todos y dedicarles de ganes a toda la gente de Tamarindo. ¿Cuál fue suerte de los primeros hits? 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 ¿Cuál fue suerte de los primeros hits?